Allí está Peñarol en la manga. Pero sabe que tiene coraje, que tiene entrega, que es un equipo que entrega todo. Aquí viene Peñarol, que no ni no, y no se verá nada, no se verá a un metro cuando aparezca el equipo urinario. Allí está con el gorro, ya digo, el Pacheco, el capitán que suplente hoy es en la banca como un señor. Se vendrá Peñarol para vivir en esta época, desde hace 10 años, el momento más histórico de su carrera. Aquí está Peñarol, aparece Darío, aquí se viene el manga, aquí está Peñarol, que no ni no, y no se ve nada. Sí, es Peñarol, con bruma, en el centenario, una fiesta que le tributan sus seguidores, sus hinchas, sus simpatizantes, para ver a Peñarol. Es una nube, como si va arriba de un avión, y tiene que ir arriba de las nubes, está nublado abajo, sí, está nublado. Lo que usted recién veía en su casa, nosotros no lo vemos, porque es una de las tantas cámaras que tiene el móvil de Fox Sports. Arriba nuestro, nosotros estamos en la cabina, en uno de los puntos más altos del estadio, en medio de una nube. Y aquí abajo no se ve absolutamente nada, Juanjo Bambino. No se ve nada, y además, cambió el color absolutamente. Es un espectáculo multifacético, un espectáculo maravilloso que solo puede dar el fútbol. Uno de los puntos más altos del estadio, que es el menor que está, un pequeño azul. Yo digo los Stompos, que es un histórico grupo que a mí me gusta, ¿no? Y un gran montón de mundo. Se lo pide, no me sé suponer que vaya a Inglaterra, un de otro, no morirá en el Stompos. Pero que es bueno que allí no sea el retórico, se habré hecho en cuanto a la más cidad de los brazos. Y esto es un espectáculo para vivir con HD en su casa, para no perder detalles, para disfrutarlo. hasta los mismos protagonistas Juanco, que se juegan todos Gloria, Plata el Prestigio tienen que disfrutar esto y después cuando empieza el partido 20 se aplastó y se agarra por algo por algo la Copa Santander Libertadores tiene la mística que tiene por algo los jugadores como por ejemplo los que ya están de vuelta del viejo continente Tony Pacheco Darío Rodríguez pienso rápidamente en ellos que han jugado Champions que han jugado grandes certamenes en Europa quieren venir a jugar esto quieren vivir esta fiesta que es única en el mundo pero además Bambino, Juanco los que recién arrancan porque lo acabo de ver Alvin, Mier, Martinucho los suplentes se sacaron la ropa para sacarse una foto vestidos con la camiseta de Peñarol con este marco del fondo el envío que viene de Mier rechazaba pegó la pelota en Darío después daba en quién en Ortiz Ortiz finalmente la desvía al córner que es para Peñarol Ortiz es la marca de Guillermo Rodríguez Enrique Álvarez lo marca Freitas bien marcaditas cada una de las personales a Guiar con la pelota aquí está Mario en el costado izquierdo ¿verdad? sí señor allí está Guiar para pegarle un centro lindo tirará al punto del penal toma Hombre Vélez Flota fuera del área Rasotti levanta a Guiar la pelota que va por el aire y el cabezazo ¡Gol! Darío ¡Gol! 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 De Peñarol, Darío Rodríguez de cabeza, el veterano joven, el pibe Darío, Rubén Darío El pintor, el dibujante, el cabeceador ¡Peñarol 1! ¡Gol! Vélez cero, lo hizo Darío, en un centro bárbaro, tirado por Aguiar Pierde Vélez Pero gana Peñarol, y esto es importante para el carbonero, gana Peñarol de local 1 a 0 El 22 marcó a los 44, en el epílogo, en el cierre, Darío Rodríguez, soberbio, anticipo ofensivo La marca es de Santiago Silva, el hombre que está para marcar y para hacer goles en el área de enfrente Darío Rodríguez aprovechando un centro precioso Espectacular enviado por Mier, cuando finaliza la primera parte, picante, primera parte Gran anticipo, cuando la pelota pica ya es absolutamente inatajable Para Barovero, bien enviado, muy bien enviado el centro por Mier, porque la bota se va alejando La va a buscar al primer palo, anticipa a Silva Y es el gol de Peñarol que ligó en el final Sí, un primer tiempo cerrado, con toda la batuta, con toda la orquesta, gana Peñarol con el gol de Rodríguez Falta en 30, no creo que haya lugar, salvo que escape el flaco Álvarez Enciende la bengala, salva el córner Valdez, la aguanta Valdez, la va a rebotar en Ricardo Quedan 20 segundos, la sacó, finalmente Carlitos Valdez Se apuró el Lolo, la hizo para adentro, te hizo una más, tiene Beles, tira la que se acaba Tira la que se acaba, apura Zapata, se mete buscando la falta, va Zapata, la van a mover Ahí un rebote, va a ganar Peñarol, le queda para Bella El balón derivado de la izquierda para que apure Papa, Papa y el centro y se acaba El centro de Papa y se acaba, llegan de Ricardo, va hasta el fondo, trabó Ricardo Pegué la pelota en el argentino Peñarol, la va a salvar tirándola afuera, estoy a no, damas y canalleros Peñarol, 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 ganó Peñarol, que no ni no Se dice en el centenario, Peñarol 1 El gol de Darío, los 44 minutos de la primera parte Ha ganado el primer chico en el centenario, Peñarol Pero falta la historia de la Argentina del próximo jueves en la cancha de Vélez Contra el bravo equipo del fraco Ricardo Gareja Peñarol 1, Rodríguez, el mejor del partido Cero Vélez La primera parte de la historia fue para Peñarol Era un partido bien copero, de dientes apretados, leal Sin juego brusco, con buena convivencia Inclusive fuera de la cancha Afortunadamente no hemos tenido que lamentar En una situación que pudo haber sido propicia para agresiones entre hinchas de uno y otro Esto no ocurrió, hoy fue una noche bien de fútbol, bien copera Con juego leal, con dientes apretados Y por una diferencia mínima Vélez tuvo mucho la pelota en el complemento Pero no tuvo imaginación, no tuvo conducción No sé por qué salió todavía el burrito Martínez Porque era el hombre que a partir de la gambeta generaba algo diferente En este Vélez, poco expresivo en el complemento Peñarol se aferró a una mínima ventaja que le da Un plus para ir a la revancha A jugarse la próxima semana en el Amalfitani de Buenos Aires